Nos queda muy poquito de tiempo, la verdad es que me quedan unos dos minutitos para finalizar. Yo os quiero agradecer mucho que os hayan acompañado. Y quiero respetar algo que es muy importante como periodistas. Y yo siempre les digo, porque me platicaba en el mesía, como periodistas de Venezuela, me decía que me apasiono mucho. Y mi filosofía es, si no lo sientes, no lo hagas. Siempre lo he pensado así. Y más en el periodismo. Tengo que sentirlo realmente para entender también el trasfondo de lo que vive el venezolano. Pero, este punto de la emocionalidad, hoy le está ganando a los venezolanos. A los profesionales del periodismo. A algunos de ellos, a todos, a algunos de ellos. Y quiero rescatar lo que decía Blayden. Creo que sí, es muy importante. Como decía también Vilma. Paren, respiren y beben lo que tú estuvo. En un momento. El sentirlo no quiere decir que nos embarremos de todo sin razonarlo. Es que nos embarremos, pero sepamos cuál es la paja y cuál es la información. Lo digo porque es un programa de periodistas, es un programa donde hacemos análisis. Y el tema de Venezuela, en el rescate de dos comentarios de mis invitados, había que traerlo. Y, por lo pronto, por lo que han aportado en esta reflexión final que me atreví a hacer, les doy las gracias a los dos gladimires. Muchas gracias. Dos damas. Y, por supuesto, a Vilma, a mí, gracias a usted, profesor. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Estuve estupendo. No, y de ustedes, mi señor, es un bueno. Así que, si no, tengo que subir a la paja. Oiga, estoy en casa. Gracias por habernos acompañado en la producción Patisa Kaplan. Mi buen Leo allá en la dirección. También Blanquita. En fin, todos los que participan. Gracias. Gracias. Gracias.